Como podéis comprobar los boquerones los he abierto, los he limpiado y aquí tenemos todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estos boquerones en adobo, muy típicos de aquí de la zona de Andalucía, la zona occidental. Aquí tenemos el vino, el vinagre, el pimentón, todo, lo primero los ajos que los he partido, laminado y los he metido en el vaso triturador, el vino que también lo he echado, ahí lo veis, a continuación pues voy a añadir el vinagre, las cantidades que tengo en los créditos, la sal una cucharada y el pimentón y a partir de ahí pues vamos a molerlo todo y una vez que lo tengamos molido pues lo que vamos a hacer es añadirle el orégano, vamos a echarlo en un bol o en un recipiente y ahí vamos a ir añadiendo ya los boquerones, estos boquerones los vamos a dejar aproximadamente pues unas 3-4 horas en adelante para que vayan macerando y cojan el paladar y el gusto del adobo. Una vez que ya haya pasado este tiempo los escurrimos, ya los preparamos con la harina y el aceite de girasol que lo vamos a dejar que esté muy caliente para a continuación una vez que hayamos rebozado en harina los boquerones, freírlos, esto vais a ver, es muy, es muy, casi muy rápido, veis que dejáis una costrilla, esa costrilla es de la propia harina y aquí tenéis el resultado, esto es espectacular. ¡Gracias!